¿Qué es la educación? No tenía coraje, no lo tuvo cuando estaba al cargo del ejército británico, no lo ha tenido luego. ¿Sabe sacar provecho de sus encantos? Buena relación con la prensa británica, es nunca acusarlos de nada. Yo simplemente digo que ellos están ahí para vender periódicos y mi posición en mi vida es continuar con mi trabajo y mi éxito es mi mejor defensa. ¿Qué son estas que consienten estos hombres comportándose de esta forma? Consciente esto. Yo no soy la primera ni la última.